hola chicas y chicos bueno pues bienvenidos en esta ocasión les traigo una reseña de las nuevas plaquitas que están saliendo pues bueno vamos a empezar y bueno me llegó en un sobre blanco de burbujas y viene así con esa presentación nada más que yo al momento de abrir el sobre de burbujas pues rompí el sobre ahí como ven y bueno pues ese accidente me pasó está muy muy bonita la presentación me gustó como vienen así y bueno pues esta es la otra partecita que venía así bien bien bonita trae su sello como su sello como ponían antes no sé cómo decirles bueno pues me parece que son cuatro plaquitas de éstas de plástico no sé cómo llamarle a este material de vinil me no ay no no me acuerdo cómo se llama este material para para no decirles equivocado pero es así de plástico ok y bueno pues es bastante bastante grueso es como lo de tres tarjetas de éstas normales y bueno no son cortantes ni nada porque es plástico ahí se me fue el nombre no sé se me fue tal vez durante el vídeo me me acuerde y pues son cuatro plaquitas de éstas es la número tres y pues como me gustan las mariposas quise pues ordenar esta de las mariposas voy a estar utilizando este de la marca handy es el color negro y ese de wistonia y pues vamos a ver qué qué tal estampan bueno si les mostré yo creo acá ahí dice spring y bueno el diseño que trae atrás y se usan igual que las otras placas un momento de raspa se ve bastante bien guau están bien bien no son profundas no sé si me explico no son profundas pero tiene súper súper marcado el diseño lo voy a hacer más suavemente nada más que este ya se me anda acabando voy a raspar un poco más suave para ver ahí está me gustó bastante hasta me puedo atrever a decir que me gustan más que las otras de esta misma compañía levanta mucho más marcada la imagen súper súper detallada voy a usar otra voy a usar esta vez la mariposa grandota pues quise ordenar esta nada más las otras no me no llamaron mucho mi atención que digamos pero están lindas pero no me llamaron mucho la atención está bien bien bonita bastante 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 marcada las la imagen no está profunda como las como que flaquita les menciono no no sé cómo con cuál la quita compararles pero guau miren eso mi uña está amarilla por la en los esmaltes de wedding white que es el color verde fue el que me manchó chicas miren qué bonito está la la estampación miren este tipo de diseños como que es difícil agarrar todos los detallitos pero guau si la agarro bastante bastante bien me gustó me gustó tenemos que engordar el marranito o la alcancía para poder ordenar las demás estoy usando esta acetona con un pañuelito ahí que ya lo andaba tirando voy a retirar la tarjeta y voy a limpiar la plaquita para ver qué tal se limpia bastante bastante bien miren se trajo todo el esmalte guau me encantó tenía mis dudas en ordenar esta esta plaquita porque dije ya como que no sé no no tenía confianza en ordenarla pero de verdad que quede bien bien asombrada tengo curiosidad de ver cómo queda este diseño que está acá ahí ya lo perdí aquí está guau lo voy a poner acá guau si queda muy muy bonito muy muy contenta con esta con esta plaquita y bueno les dejo el el lugar el link donde la ordené para que ustedes vean las demás y pues si les interesa pues ya saben van con un poquito más de seguridad de cómo estampan de cómo quedan y pues está muy muy bien bueno chicas espero que les haya gustado gracias por ver hasta luego vamos a ver